Pese a las acciones emergentes implementadas por la autoridad municipal para reducir los riesgos en la zona donde la semana pasada se registró un accidente que dejó como saldo la muerte de una mujer y su hija en el Boulevard Guadiana, los riesgos prevalecen, situación que quedó ejemplificada la noche de lunes, cuando se presentó un percance más. Fue minutos antes de las 8 de la noche de lunes que el conductor de una camioneta Ford Lobo de modelo reciente no alcanzó a detenerse ante una maniobra irregular del conductor de una camioneta Honda Pilot de color gris, por lo que terminó impactándola de lleno. Eso propició un efecto carambola, en el que un automóvil Chevrolet Aveo también resultó afectado, quedando incluso en el sentido contrario a la circulación luego de dar una voltereta sobre su propio eje. De embargo, el conductor de la camioneta Honda Pilot optó por darse a la fuga, dejando tras de él a dos vehículos con daños significativos y a una enorme fila de automovilistas que intentaban cruzar por ese punto de la ciudad en una hora de alto tránsito. Al sitio arribaron elementos de la policía preventiva que iniciaron con los protocolos correspondientes, descartando que alguno de los ocupantes de las unidades tuviera lesiones significativas, aunque fue necesario un llamado al cuerpo de bomberos para desalojar el aceite que quedó regado sobre el pavimento. Cabe señalar que este percance ocurrió en un tramo en el que desde el fin de semana fueron colocados conos naranjas en un sentido preventivo, esto con el fin de reducir la velocidad a la que se transita habitualmente por esta avenida. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.